ok este es el vídeo número 215 del curso de FAS API continuamos aprendiendo estamos aprendiendo acerca de FAS API por medio de la documentación oficial bien entonces ya estábamos en este punto en el vídeo anterior básicamente aprendimos a escribir a especificar la descripción avanzada para una operación de ruta básicamente se está utilizando markdown para la escritura de esa documentación esto es un ejemplo en redoc de cómo esta documentación queda reflejada ahí y en docs queda de esta manera bien continuemos probablemente hayamos visto cómo declarar el response model y el código de estado para una operación de ruta en los vídeos anteriores ya hace un rato vimos cómo realizar ese proceso eso define la los metadatos la metadata acerca de la respuesta principal de una operación de ruta podemos también declarar respuestas adicionales con sus modelos estados de código de estado etcétera hay un capítulo entero aquí mismo en la documentación que habla acerca de ese tema básicamente está en este enlace bueno eso a modo de introducción adicionales de open API cuando declaramos una operación de ruta en una en una aplicación FAS API automáticamente genera la metadata relevante acerca de la operación de ruta que se incluirá en el esquema open API detalles técnicos en la especificación de open API esto se llama objeto de operación y tiene toda la información acerca de la operación de ruta y es usado para generar la documentación automática e incluye las etiquetas los parámetros el request body y los response entre otros elementos ese esquema de open API específico a la operación de ruta se genera normalmente es generado por lo general de forma automática por FAS API pero también puede ser extendido vamos a ver de qué se trata esto esto es un punto de extensión de bajo nivel si solo necesitamos declarar respuestas adicionales un modo conveniente para lograrlo es por medio de la guía que dice aquí que está señalada en este punto additional responses open API vamos explorando esto esta documentación esta sección de forma lineal los temas que están relacionados con estos enlaces serán estudiados en futuros videos podemos extender el esquema de open API para una operación de ruta utilizando el parámetro open API extra extensiones de open API a ver voy a cambiar el color del resaltador este open API extra puede ser útil por ejemplo para declarar las extensiones de open API tenemos la importación de FAS API la declaración de un objeto y la especificación de una operación de ruta notemos que listo aquí está el decorador ahí está la ruta y aquí se menciona el atributo open API extra este atributo que dice ex aperture labs portal blue que se que quiere decir con esto si abrimos la la documentación automática la esta extensión mostrará al final la operación de ruta específica ok entonces este es un acá la aquí se indican las extensiones el campo ex aperture labs portal queda en blue es lo que entiendo ahí quedan las extensiones reproduzcamos este caso de ejemplo copiar el código abrimos aquí a ver clic derecho new file ex05 open API extra.py y ahí dentro en el archivo pegamos ese código vale cancelar de aquí la ejecución limpiamos pantalla y reemplazamos esto por ex05 ex05 open API extra.app reload ahí se está ejecutando abramos la documentación y aquí aparece el campo en extensiones el campo ex aperture labs portal y el valor es blue que pasa si realizamos una solicitud que aparece por aquí relacionado con extensiones para que sirve esto o sea ese valor no se envía en el curl no hay nada relacionado con ese tema dice y y si vemos el resultado de la operación y si vemos a ver que es esto el resultado de open API ah vale en este archivo entonces a ver digamosle acá open API open API.json aquí están las rutas los paths está el path items que de tipo get y al final aparece este digamos atributo personalizado ese field es este mismo ok realizaré aquí un commit uso del atributo del atributo open API voy a preguntarle a chat GPT para qué sirve esto que cuál es el propósito a ver escribamosle aquí para qué sirve el atributo de en fast API tenemos la respuesta fast API proporciona el atributo open API extra en la función fast API para agregar información adicional en la definición de open API será orientado únicamente a documentar open API es una especificación para la definición de APIs es utilizada para escribir tu API sus endpoints los tipos de datos de entrada y salida entre otras cosas fast API opera automáticamente un esquema open API para tu aplicación fast API lo que facilita la creación de documentación interactiva la de redock y la de docs swagger UI generación de clientes en varios lenguajes y otras características eso es elegante porque podemos generar una API a partir de una especificación para distintas plataformas de desarrollo sin embargo es posible que desees agregar información adicional a tu esquema open API que no se genera automáticamente aquí es donde open API extra puede ser útil vale por ejemplo podrías agregar información de contacto o términos de servicio a la información de tu API oh esto está genial o sea open API extra este open API extra lo podemos pasar como aquí le podemos escribir title title my super project y le pegamos esto eh status lo que ya habíamos visto un tema como este aquí refrescamos ta 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 open API extra entremos a aquí aparece el nombre del proyecto pero no está el resto de información esto que tiene que ver con el contacto el nombre no está apareciendo cancelemos la ejecución eh volvemos a ejecutar no no aparece ni siquiera aquí en la especificación indicada en JSON bueno vale entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente video hasta la próxima